Huepa 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 Huepe Bote la pollera colora, mi negra vamos a bailar la cumbia Bote la pollera colora, mi negra vamos a bailar la cumbia Porque minera sabe gozar el ritmo que traigo yo Porque minera sabe gozar el ritmo que traigo yo Agachate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agachate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Y vamos a bailar Agachate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agachate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Y vamos a bailar ¡Oba! 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 ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Muévelo, papá! ¡Muévelo! ¡Oba! ¡Ahí! ¡Muévelo! Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Y vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Y vamos a bailar Cumbia Muevelo, muévelo, muévelo Muevevelo, muévelo, muéveo ¡Gracias!